¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Fosfatal habla. Y bueno, chicos, hoy os traigo un vídeo un tanto extraño. Les insupor, vamos a ir full a D. Y nos acompaña, como viene siendo habitual a ratos, cuando me apetece, Obazor. ¡Muy buenas, Obazor! ¡Buenas, gente! Tengo una pregunta para ti, Obazor. Y es muy importante. ¿Cuándo, coño, te vas a volver a poner el RO? Porque os explico que es formación... ¡Mira, que hay ahí! Esa Q... llevas hacks, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. ¡Yo lo sabía todo! A ver... ¿Estás escuchando a Corky? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! Espera, que aún me vuelven a coger. Estaba guardeado, tío. Pues a ver, lo que te decía. Os explico. El señorito este se cogió y formació el PC y aún no tiene el RO. Por eso no hemos seguido subiendo RO. ¿Cuándo te vas a poner el RO? Lo tengo ya bajado. Lo tienes ya bajado, entonces vamos a poder volver a traer cosas. Obviamente hay que seguir lebeleando. Que voy a tener que juntar con lo de Valhalla, güey. O sea, que con... Yo no iría por ahí. Con Dark Souls. Pero bueno. Este hombre va a ir... A mí me ha dicho que se va a hacer AP. Luego me ha dicho que no, hombre, es broma. No voy a ir AP. Voy a ir híbrido. Así que... Yo ya no sé qué esperarme. Y sí, Twisted Fate de Carry. Voy a ir a muerto por él, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver! ¡Mío! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Sí, yo voy a... Voy a meter Qs a Trochemoche. ¡Hala, le he dado! A ver, minions, venid. No te pongas tonto. Te la di. ¡Madre mía! Dos minions llevo ya. Esto está ganado. ¿Tú qué llevas, Blitzcrank? La monedita esa de mierda. A ver si puedo enganchar a alguien. Ahí está. ¡Quítate esa carta mierda! Esto va a ser una partida un tanto extraña. A ver. Ahora puedo empezar a intentar saltar a mi gente. Porque puedo hacer... ¡Hoyuka! ¿Has visto? No te la esperabas, ¿eh? ¡Vaí, vaí, puteale! Yo en cuanto pueda le salto. ¡Hola! ¡Uepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Pues este. ¡Uy, cómo te enganche! ¡Túiste fate! ¡Uy, cómo te enganche! ¡Túiste fate de una Q! Tengo Ignite, ¿eh? ¡Oh, mola! No lo he hecho. ¡Maldito! ¡Uy! ¡Uy! Va, voy a guardear. Y otra Q que se come, madre mía. Si no voy a ver a ver. ¿Se lo están formando todas? A ver. Puto Blitzcrank. Se pone siempre en medio, tío. No puede ser con él, ¿eh? Ni que fuera Supo. Ya ves tú. Estos Supos que se ponen en medio. No esperas que yo te haga eso, ¿eh? A ti si te cogen. Ya te apañarás. Va a ser un puto avión. ¡Oh! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, ah, ah, ah! Buena. ¡Uy! ¡Toma! ¡Chaval! Y este... Te regalo para mí. Porque me lo he ganado. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ay! Blitzcrank de mi corazón. Yo, en un principio, había pensado. Le salto. Y luego vuelvo hacia Tatan con la W. Pero Tatan ha cogido y se ha lanzado él también. Y me quedo en plan de... ¡Ay! ¿A quién le salto? Casi. Es que están buenas, tío. Son... El fósforo es... ¡Mmm! Son chogas. ¡Mmm! 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 ¿Por dónde te ha pasado eso, amigo? Que vienen, pues que vengan. ¿Quién viene? ¿Quién? ¿Quién? Ven, ven. Que te lo explico. No te salto, no te salto. Mira, no sé ni por qué no te salto. Hacemos lo que debemos. ¡Holi! ¡Holi! ¿Se cayó? ¿Cómo que se ha caído? Pues ahora lo miro. A ver. ¡Ay! ¡Oye! No te escucho. Ahora. ¡Ay! ¿Te salvas? ¿Me escuchas, Tatan? No, tío. No sé si tú me escuchas, pero yo no te escucho. Yo a ti sí. Espérate, güey. Vuelvo y de paso. Y son los cascos igual. Me la he liado, me la he liado. Ahí si me llega a seguir, nos lo cargamos. Son los cascos, se han petado, tío. Pues... Pues... Me tenías que haber seguido, hombre. Nos los hacíamos. ¿Sabes? Tenemos un Maokai Top también, madre mía. Esta no es una partida. Esta es la partida. Voy para allá. Me he dejado ahí todo tirado. Poca vergüenza. Pero tú no te has dado cuenta que me han dejado a un toque y he cascado. Sí. De eso sí me he dado cuenta. Os que, os que, os que, os que... Os reviento. ¡Va! Vente para acá. Sí, sí, estoy llegando. Es que es un avión de la época de... Uy, se le llegó a dar. Quiero... Voy a intentar... Si lanzo la Q me tiro, eh. Ok. Tengo que preparar la Q. O sea... Vale, he gastado el stun. Perfecto. Dale, dale. No puede ser, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué mal! Le pegué la Q al minion, tío. ¡Qué putada! ¿Sigues por ahí, Blitzcrank? No. Sale. Pusea esta mierda. ¡Pusea! Vale. A Kali sigue en mid. Dale, a morar a los minions. Follow the minion, 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 follow the minion. ¡Sígueme! O sea, ya te han petado los cascos. No, no, no. Están muertos ahí. No, no. Ha sido raro. A ver. Dale, ¿vaqueamos? ¿O qué fem? Tengo 900. ¿Te sirve para algo? Si quieres nos quedamos, eh. Lo único que no tengo es maná, pero... Vaqueamos, vaqueamos. Está medio jodido y así compra. Pues un poco tarde. Me lo podías haber dicho antes. Cabrón. ¿O nos quedamos? ¡Vaquea! Me voy a comprar esto para los wards. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer yo aquí lesín, insect. Voy a coger la ulti ahora, eh. Intentaré hacer un insect, aunque sea gastando el flash. Habéis de saber, chicos, que no soy jugador asiduo de lesín. Que conste en acta. Así que cosas en plan insecto en el ward. Me pueden salir un tanto ranas. Eres muy lento, tío. Te lo he dicho alguna vez. Tío. Que más me dio un helicóptero de todos. Claro, claro. ¡Excusas, excusas! ¿En serio? Vale. Puse, anda. Dale, Samor. Uy, Blitzcrank, tú no me interesas. Voy a intentar darle al... Ya sabes a quién. Al tuitezate, no hay quien lo mate. A ver, esto por ahí. Uy, 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 uy. Está esto tenso, eh. Vale, tenemos por aquí una Shibanita. Perfecto. Que creo que la han visto, no es por nada. Vamos, Blitzcrank, cógeme. Me tienes aquí, cógeme, cógeme. Está guardeado. Como una puta casa. Adiós. Adiós. Ah... 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 ¿El qué? ¿Que te has tirado la cura? Bueno, bien hecho. Uy, op. Espera, te ayudo a tirar la tope. ¿Has visto aquí cómo juego con mi pasiva? Si es que soy... Soy... ¡Aaah! ¡Hostia puta! ¡Ni me toca! Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Que no te caiga, que no te caiga la E. ¡Por el rey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha flasheado! ¿Qué, el otro? ¡Ay, su puta madre! ¡Por el rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué me hago yo? Me voy a hacer esto, hombre. ¡Ja, ja, ja! Oye. Ha estado gracioso, ¿eh? Ha estado gracioso. ¿Cómo vaya, su? ¿Se ha ido para mí el Twister Fate? Pues nada, vámonos para allá. ¿Has visto? Me he hecho vida y todo al principio. ¡Qué bueno, mi vehículo es aún mejor! Maokai, AP, supongo, contra Teemo. ¿Esta partida puede ser más random? Yo lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho, mucho. ¡Vamos para allá, hombre! Dominica, nica, nica. No sé por qué me ha venido esa puta canción a la cabeza. ¿Alguna vez has visto pegando a Alessin? Sube la pierna por detrás de su cabeza para pegarte un mascón. O sea, es una cosa muy rara. ¡Akali! ¡Akali! Mira aquí, este. Han guardeado aquí, ¿eh? ¿Dónde? Sí, han guardeado. Pues nada, vamos. Ven aquí, Twister Fate. Twister Fate. ¡Sin miedo, hombre! Dale, dale, ahí, amor. ¡Eseñale los dientes que les jode! ¡Ooooy! Vale, no tiene flash. Dale, dale. ¿Dónde ibas? ¿Se quería ir el pavo? Madre mía, aquí la gente, ¿no? ¡Qué poco respeto tiene! Cuidado, Yasuo. Que yo creo que en mucha cuenta no se ha dado, ¿eh? No, no, no tiene mucha pinta. ¡Democio! Pues te voy a poner un ward con todo mi amor. Aquí en el blue. ¡Uh, un blue! Vale. Dale. Toma, todo tuyo. ¡Qué buen support soy! Te doy blues, te doy kills. Pero como, madre mía. Soy el support... Mira, 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 mira. Tu este test está solido. ¡Ay, el Twitter! Mi Twitter bravo. ¡Vamos para allá! Y se tira con la W ya, el tío. ¿Te va a stunear? ¡Ok, Easy! Cuidado. ¡Ay! ¿Por qué la gente me tira a flash siempre? ¿Pero por qué todo el puto mundo me tira a flash? ¿Me lo explica alguien, por favor? ¡Me cago en todo! ¡Ay, te iba a saltar para darte el escudo! Pero Blitzkamp me dijo... ¡Ven aquí, guapo! Yo te he dicho que me iba a hacer... A ver... Hacemos lo que debemos. Bueno, la foto de Hechicero es algo normal, pero... El revuelve Headcheck ya no tanto, ¿eh? Luego viene el rabadón. Mira, sí, bueno. El rabadón, tío. Bueno, claro. ¿A de carry pa' qué? Pa' qué vitales y... Adiós. Venga, voy, voy, voy. Con la M seguro. ¿Qué voy? ¿Qué voy, hombre? Ya voy, Sivanita. Confía en mí. Uy, ya subo. Estoy de camino, pero tanto... Pero tanto no corro. Uy, madre mía. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? En la boca. Mira, es Aku, asesino. Ven, mira, aquí, coño. Ven aquí, Sivanita. Ven aquí. No quiere matar a su familiar, compréndelo. Su familiar me come el pene de una manera... Tranquila tú, cachoguarra. Que me revienta el puto dragón. No sé, lo decía a la Sivan, no a ti. Si es que... Estoy topeando la W. Mira el Jarvan. Estás topeándote la W, ¿en serio? Yo no debería ir. Y los andairos. Uy, tengo un blue. ¿De qué coño tengo un blue yo? Porque antes me has matado y me has matado así. Necesitas. Ven, déjame algo. Déjame algo. Ya está. 4-3-5. Y tú 4-2-5. Madre mía, tatan. Vamos guay, ¿no? Ahí estamos. Eso no es troll. Esto es... Pro. Esta partida me está gustando. La perdamos o no la subo. Venga, vámonos pa' mí. Mientras tanto... A mí o a reventarlos a una voz. Están vacilando, están puseando un voz. Yo no digo nada. Oye, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pusear sin nuestro consentimiento? Ya ves. Pero es que... Yo creo que el de mid va a morir. ¡Ay! ¡No ha tirado la ulti! Sí, güey. Sí, estoy yendo. Estoy yendo. ¡Ay, qué buena! O sea, es que si llega a tirar ulti, el Yasuo se cargaba la Kali, ¿no? ¿En serio le está siguiendo hasta el infinito y más allá? ¡Ay, Jarvan! Me temo que no. Me temo que no, Jarvan. Vamos pa' allá. Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti papi. Tengo ulti papi. Va, intento... Espera, que gaste lo doble. ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Qué bueno! ¡Quita, coño! ¡Madre de mí! ¿Cómo lo petamos, no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Farren en bot! ¡Ay! Sí, tú farme a bot. Tú farme a bot. Tú farme a bot. Yo voy a visitar aquí a mi amiga Kali. ¡Hey, guapa! ¿Qué tal? ¡Uy! ¿Todo lo que llevas en natural? ¡Dale a la torre, coño! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo a la torre! ¡Ay! ¡Pero dejarme en bot! ¡Ay! ¡Le he dado al minion! ¡Le he dado al minion! ¡Me he dado al minion! Bueno, no pasa nada. Soy el support. Voy a hacerme esto. Para que parezca que... Que en realidad... No estoy trolleando. No diga nada, chicos. ¡Le he dado al minion con la Q! ¡Por Dios! ¡XQ! ¿Me ha dado un tono? ¡Claro! O una aparición del liche. ¡No se me había ocurrido muy bueno! ¿En serio? Yo no digo nada, pero voy a tirar. No te cuento nada. Te lo cuento todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Batalla épica! ¡Batalla épica! Cosa que dudo mucho. Porque Abba quedó... ¡Uy! Una Kali. ¡Venga, Kali! Tú contra mí. Me deberías apalizar. ¡Hola! ¡Bum! ¡Qué bien sienta Kali! Eso de que mi E te rebele, ¿verdad? Debe ser muy reconfortante, sinceramente. ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Claro que sí, Jarvan! ¡Qué buena! ¡Amigo! ¡Si es que...! ¡Uy! ¡Un Timo! ¿Qué pasa, Timo? ¡Ay! ¡Es aún mejor! ¡Si es que tienes torre! ¡Hijo puta! ¡Ven aquí, hombre! ¡Uy! ¡Nada, vámonos! ¡Vete de ahí, Shibana! ¡Vete de ahí! ¡Que aún nos la lian! ¡Estoy yendo! ¿Lo cogerán? ¿No lo cogerán? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven hacia mí! ¡Madre mía! ¡En el stun morí, tío! Están intentando poner el guard ¡El Timo! ¡Alguien que nos ha casperado ahí! ¡El Timo revienta mucho! ¡Es que va a 7-1, loco! ¡Pero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Te vas a hacer una Lich Bane, en serio, tío? ¡Yo! ¡Ay! ¡Que me critican! ¡Estoy bien complicado! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Tendré que ir un poquito tanky! ¡O si no, aquí se nos lía! ¡Puto tejón! ¡Sí! Y el Yasuo se va a por el par de bots y deja a Mita ahí diciendo ¡Petazo! ¡Que me da igual! Pues ya voy yo ¡Dónde se me necesita! ¡Ven aquí! ¡Ya, Arvan! ¡Hombre! ¡Sí, hombre! Bueno, ya Ya, ya, ya Ya, hemos sido amigos Por hoy ¡Ay! Por meterme a salvar a gente Por meterme a salvar a nadie Venga, Yasuo Tú sigue ahí A tu rollo Una hidra voraz Con Yasuo Una botta cejonia ¡Eh! En esta parte a todo, vale Es en plan Lucky fight Give a fuck Venga, Maokai Algún día harás algo Amigo mío Yo no puedo morir ya más, eh Estoy fedeando que flipas Sois unos feeds todos No voy a salvar A nadie ¿Pero quieres pusear? Maldito Y vaquea Pues na El Yasuo Que ha sudado mucho de vaquear O sea, de pusear Y el timo me cago en tal Estoy yendo Estoy yendo Pero no voy a llegar ¡Por guía, pelopeta! ¡Claro! ¡Ooooh! Y que no Que yo os doy oro Dejármelos a mí O podemos pusear Demo A violar ¡Ay! ¡Ay! Deberíamos pusear mid En vez de estar No, yo solo he ido A echar una mano Pero es que habéis ido Tresa por un temo Cuando podíamos haber Cogido Pero yo no Tendría que haberse quedado Maokai No, Maokai es el top Tú a mi lado Eres mi support Tú a mi lado No, no, no No te confundas Aquí el support Eres tú ¿Quién lleva más kills? ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué buena ulti Tuiste fate! Venga, voy peyado ¡Yo lo meto! ¡Que lo voy a hacer! ¡Que me vuelvo loco! ¡Toma tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me toques la moral! ¡Qué haces! ¡Vaya! La gente está muy... Tú te apañas, ¿no? Me voy a hacer un dragón Va ¿Qué me vais a hacer ir tanque y todo, tío? ¿Me vais a hacer ir? No, vale Coño, mira Tienen un ping Sí, lo he visto Venga Tú podrías venir y ayudar y tal Ahí tienen un ping Venga Ven ¡Madre mía! ¿Qué coño ha sido esto? ¡Sí! Joder Me ha costado Dios y gloria Que ha subido contra el mundo Ganando Y ese flash Maokai Ven, que yo te doy tu farma ¿Eh? Ya está Venga Volta base No, tengo que volver Estoy sumanado Joder, tío ¡Joder, hermano! Además, tengo 3.000 Tengo que comprarme la Lich Y se la va a comprar Si es que... Ya la tengo No sé si pegarte Darte un beso No lo tengo muy claro Y ahora Mira, ya tengo la vara Inespeceriamente grande Tío, ¿quieres hacerte algo de AD? Tío, ¿llevo el sable? ¡Oh! ¿Cuánto AD llevas? Pues tampoco te sacas demasiado Oye, oye ¡Madre mía! ¡Mío! Pues no Teleport Está por... Había una Kali por aquí Y por ahí hay un Teemo ¡Hay un Teemo! En la jungla Pues no está por aquí, Teemo Venga Algún año podré vaquear Bueno, tú te apañas Contra el TF, ¿no? Venga Si las setas de este Teemo Más que nada molestan ¿Tatal? ¿Me han dicho que te ha reventado la boca? Sí, porque me has tineado Yo a seguir ¡Hajajajaja! WTF? ¡Ven! ¡Aquí! ¡Yasuo, tío! ¡Es ese llamado a... ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a top! ¡Oqui, doqui! A pushear un pelín Yo salgo ahora, limpio bot Y... Intentaré pushear No voy a poder pushear mucho Porque va a venir Jarvan Pero bueno Algo Es... Algo ¡Joder! ¿Vas a venir a molestarme Jarvan? ¿O qué vas a hacer? No sé dónde está La verdad ¡Ay! Ya lo vi tarde Mala puta ¿Qué dicen? Me arreglo, flipado The hate is real ¿Me hago esto? ¡Venga! No mires el ítem que me ha hecho Tatan Un poco tarde Un poco tarde para hacérmelo, pero bueno ¡Hostia, hostia! ¿Sabes qué tengo que hacer Tatan? Un vídeo de Akali con espada del ocultismo y Melhai Hombre, si te fereas Claro que vete ¿Por qué es nivel 16 el Twisted Fate? ¿Alguien me lo pregunta? O sea, alguien me lo... ¡Mira qué puta! ¡Madre mía! Pero ¿Qué le habéis dado de comer al...? ¿Me cago en? ¿Qué le habéis dado al TF? Pues el TF básicamente Ha pillado Una hoja del Rey Y voy a ver si puedo defender Contra él Que lo truco Porque vaya hostias que está metiendo, ¿no? ¡Ay! Pues nada Yo voy a jugar a lo mío ¡Mira! ¿Qué haces huyendo? Eres un marica ¡Boom! El equipo ha destruido una... ¡Venga! ¡Follow the Twisted! ¡Follow the Twisted! ¡Twisted! ¡Twisted! ¡Follow the Twisted! ¡Síguelo! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡No, no, no! ¡Aquí, Maokai! ¡Qué sabía! Bueno, ya tengo el Tonya Y voy a hacerme ahora... ¡Pinco! Yo soy nivel solo 14 Así que voy a seguir a lo mío A ver, al dragón le queda nada El varón es... ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡I'm going! No, va a aparecer también el TF ¡Salta! ¡No, no pudo, no pudo saltar! ¡Ay! ¿Qué tal una ayudita? ¡Me cago en...! ¿Por qué me focusean? ¿Por qué todo el mundo me focusea siempre? ¡Juegue a lo que juegue! ¡Juegue a lo que juegue! ¡En donde juegue me focusean! ¡Me cago en todo! ¿Puedo jugar? Una... Yo qué sé Una Soraka ¿Puedo ir 0-10 Y todo el mundo me focuseará a mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y si nos juntamos? Así como... Como idea ¿Por qué tiene tanta vida, tío? ¡Lol! Un mazo helado, un randuin Chavales ¡Estamos Bruxier! Venga, voy para allá ¡Voy para allá! ¡No me voy a llegar, va! Está el... ¿Cómo lo llama la gente? El dragón ¡Dios! ¿Qué pasa? Feo Vale, tanqueadlo vosotros, cabrones Venga, perfecto ¡Venga, mira! ¡Ven aquí, Akali! ¡Ven aquí, puta! ¡No flashees! ¡Mala guarra! ¡Ven aquí! ¡No flashees! Bueno, si nadie me sigue ¿Cómo guarda aquí? ¡Uy! ¡Ah! ¡Está guardeado eso! No, dejar el varón, anda Dejar el nasol, tranquilito ¡Uy! Está Timon Bot Y hay por ahí una Akali Pero nadie... Nadie viene Yo estoy aquí Pero no me voy a meter Pero... ¡Eeeh! ¡Le di a alguien! Es que la Shibana La Shibana está FK ¡Uva! ¡Dice! Pero bueno El Timon está flipando El Timon nivel 18 De hace ya Mucho tiempo Pero si la gente No entiende Que cuando Sois uno más que ellos Es time to engage Pues no No hay mucho más Que puedas hacer Pero bueno Yo no digo nada Yo voy contigo Mía ¿Vienes conmigo? ¿Y dónde estás? A mí Porque yo no te veo ¡Uy! Porque ellos van juntos Nosotros no Venga va Voy a hacerme algo de vida Pero de verdad ¡Pero tira pasa! ¡Hijo mío! ¡Ay! ¡Hibana! ¡Hibana! Por aquí debería ¿Lo has visto? No Hace la pava ahí ¡Salto! Y la hace el Jarman ¡Yo también! Y la han cerrado Antes de que saliera Venga a ver si salgo Venga De si De si no peen ¡Uy! Sí vamos ¡Me van a pegar una violada! Mira cómo se desfoya el Timon ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo fallé! La Shibana Que dice que tenía que piquear Para su amigo Que estaba en el baño ¡Ay! Venga vamos Si es que son todos ellos Un montón de nivel ¡Ah! ¿Estás ido? Hay con Focus a Kali Pero que a Kali Pues la Kali Que va a P también Como tú Te tiene envidia ¡Flash! ¡Oh wey! ¡A por Jarva! ¡No he! ¡Uy! Por aquí hay alguien Por aquí hay gente Por aquí hay gente ¡Pero venid! ¿Dónde estáis cabrones? Me dan al varón Los hijos de puta ¡Maukai! ¿Tan difícil es venir? ¡Ay! Me pone de los nervios esta gente Te lo juro ¡Hey chicos! ¡Les hemos matado a uno! ¿Podemos pelear? ¡Que somos uno más! ¡Nah! Me voy pa' base Que me tengo que comprar Un elixir Si es que Si es que Si es que ¿Tú qué? Te fe ¿Tú qué? ¿Te pones tonto? ¿Te pones tonto? Agua para todos Casa y atronador Y piruletes Mira el que me ha metido Y eso que aún no se ha acabado Trinidad ¡Mira! Pues nada Que os follen Fuck the police O eso decían en mi país ¡Mira, le he dado y todo! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Mare mía! ¡Si nos estoy dejando jodido! Nada, nada Yo Ahora soy yo El que no quiere saber nada de vosotros ¡Ooooy! Perfecto ¡No! ¡Te va un twisted! ¡Ahí! Hoy he vivido una Shibana por ahí ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Darle, chicos! ¡Vamos, Yasuo! ¡Pero no corras! ¡Que te están tanqueando! ¡No! 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 No sé cómo correr, Yasuo ¡Vamos! ¡Ahí! ¡All me! Si es que menos mal que les he baiteado ahí Que si no, no sé qué habríais hecho ¡Por qué AP o P? ¡Ay! Yo voy 13, 12, 11 Me acabo de dar cuenta 13 12, 11 Y ahora debería llevar 10 minions Que ya me parto todo el ojal Vamos, dale, dale A acabar con esto Evidentemente, chicos A ver, he de decir Que se puede jugarle sin support Pero no así Como lo estoy jugando yo, que conste Esto es un yolo total Y bueno, espero que os haya gustado Y volveremos dentro de poco con Valhalla Y bueno, ¿algo que decir, Feo? Me lo he pasado de puta madre Sí, ¿verdad? Hace mucho que no me reía tanto con una partida Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!